Continuamos con TV Agro Maquinaria Todo lo que necesitas conocer sobre maquinaria y equipo agropecuario para ser más productivo TV Agro Maquinaria es un segmento del programa TV Agro Centroamérica que tiene como objetivo mostrar las principales características de la maquinaria agrícola que permitan al productor agropecuario ser más productivo Me encuentro con Vinicio Mata de la empresa Coguma distribuidores de la famosa marca John Deere Vinicio cuéntame un poco acerca de la trayectoria de la empresa Matías, gracias, bienvenido Déjame contarte que orgullosamente Coguma es el representante de John Deere en Guatemala ya desde hace mucho tiempo John Deere este año ha cumplido ya 175 años de existir en el mercado y nosotros orgullosamente en Guatemala hemos ya tenido esta marca 75 años Me encuentro con el ingeniero Lionel Arana Lionel, ¿puedes comentarnos alguna de las principales características del tractor 8335R? El modelo 8335R pertenece a la familia 8000 La R se refiere al nivel de configuración que tiene Mientras más alejado del abecedario está, significa que está mejor configurado El motor que tiene el tractor es un motor John Deere 6090 de 335 caballos de fuerza Es un motor de 6 cilindros y 9 litros de capacidad El sistema de inyección de combustible es HPCR Lo que se traduce en una mejor combustión y un mayor ahorro en combustible La transmisión que posee es una transmisión infinitamente variable que el operador solamente tiene que seleccionar la velocidad a la que quiere que el tractor vaya y la transmisión se ajustará a esto, haciendo los cambios automáticamente La suspensión es independiente Lo que se traduce en una mejor agarre en el campo, tiene un mejor lastre La cabina de los tractores John Deere tiene la característica de ser muy cómoda y a la vez muy moderna Es bastante amplia, con visibilidad de 360 grados Su asiento es muy placentero lo que se traduce en un operador menos cansado y por lo tanto más productivo Desde la cabina se pueden controlar todas las funciones del tractor lo que es la transmisión, sistema hidráulico, el AMS, etc. La agricultura de precisión es un conjunto de soluciones ofrecidas al agricultor para que le saque el mayor provecho a la tierra en el menor tiempo y al menor costo Es más allá que el tractor tenga un GPS El GPS nos ayudará en nuestras tareas, mejorándolas y optimizándolas Su sistema de posicionamiento nos ayudará a crear mapas más exactos de los campos en los cuales trabajamos Nos permite crear surcos rectos o curvos casi de forma perfecta Optimizando el área y no volviendo a pasar por lugares donde ya pasamos Ahorrando tiempo, dinero en combustible Y que el producto que estamos echando en ciertas áreas No lo volvamos a repetir, no gastemos Así que vamos a cubrir más área en el mismo tiempo de trabajo Esto nos permite trabajar las 24 horas Ya que podemos trabajar prácticamente a oscuras Y en ocasiones cuando en el campo se puede levantar una gran nube de polvo Podemos continuar, ya que nuestra visión puede bloquearse Pero el tractor seguirá, ya que es guiado por medio del satélite Juntamente con el software de gerencia de granjas Apex El agricultor puede administrar mejor su granja Tener un mejor control del esparcimiento de sus semillas Ver la topografía de sus terrenos Para poder diseñar mejor su sistema de drenajes Saber que lote produjo más, etc. La idea con todo esto es estar a la par del agricultor Ayudándolo a mejorar lo que él mejor sabe hacer A la hora de la venta de un tractor o de una máquina El cliente no solo adquiere el producto Sino el respaldo que está detrás de Kuguma Al momento de entregar el equipo nuevo Se le da una capacitación al cliente Le enseñamos a los operadores y personal de mantenimiento La buena operación de la máquina Y los puntos de revisión que tienen que hacer periódicamente Así mismo damos el servicio de las 100 horas Y el de 1000 horas Acompañados con el tractor Desel 18 de mercantiles Y el de 90 horas Y el de 100 horas Y el vehículo de la máquina